Que Roca nos encontramos disfrutando del americano Bábola 2 en la quinta categoría Quien cerró el protagonismo de la pantalla en estos momentos Nicolás Ait se está enfrentando a Juan Carlos Campolo Nico en su debut perdió y ahora por el momento está bajo 4-2 El punto que abrió la filmación, quien se lo quedaba El hombre que va caminando lento hacia la línea de Zaque Juan Carlos Campolo vuelve al Zaque Nico 0-15 Se viene a la red Zadid, lo pasa muy bien Campolo segundo en fila para él en la segunda fecha, por decirlo de alguna manera De este americano Bábola, zona de 4 jugadores Se enfrentan todos contra todos Quien obtiene la mayor cantidad de victorias se lleva el gran campeonato Y los mil puntos que reparte el torneo El primero y el segundo no son buenos Tricota para Campolo que se lleva 3 al hilo Y obtiene una triple posibilidad de quiebre Triple chance de dejar esto 5-2 a su favor Juega Agresivo Valdés ahí que busca y busca la red Campolo aprendió a pasarlo Quiebre, cerramos desde Roque, informó para circuito tenis Renzo ¡Gracias! ¡Gracias!